Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene necesarias para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Recuerda, debemos evitar la propagación del COVID-19, no olvidando que es fundamental seguir aprendiendo cada día. Mi nombre es Luis Enrique Romero, laboro como docente en la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad de Joconales, Municipio de Jorquín, Departamento de Copán. El día de hoy les impartiré la asignatura de Ciencias Naturales de tercer grado y hablaremos sobre el impacto del cambio climático. En la clase anterior aprendimos sobre el ciclo del carbono. ¿Recuerdan de dónde proviene el carbono que se encuentra en la atmósfera? Muy bien, ¿con qué elementos se interrelaciona el carbono constantemente? Muy bien, ¿sabes qué es cambio climático? Excelente, ¿has notado algún cambio que se ha generado en nuestro medio ambiente? Hoy les contaré que el cambio climático se entiende como un cambio de clima causado por la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Les contaré que el cambio es una amenaza que enfrenta nuestro planeta Tierra debido a las causas naturales y también a las actividades realizadas por el hombre, tales como la taladro bosques, el mal uso del agua y sobre todo la explotación del suelo que aumentan este fenómeno irreversible. Estos cambios aumentan las sequías, provocan huracanes y todo tipo de desastres naturales que afectan mucho a los países en vía de desarrollo. Este día conoceremos las causas, consecuencias y acciones para contrarrestar la contaminación de nuestro planeta Tierra. Vamos a hablar sobre el cambio climático. El cambio climático no es un problema del futuro, los polos se están derritiendo, el exceso de la contaminación está causando enfermedad mortal, la flora y la fauna del planeta están muriendo, el tiempo corre y el planeta no puede seguir esperando. El responsable del cambio climático es el ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Los gases se acumulan en la atmósfera, hay más de un 40% de gases acumulados, es por ello que se ha incrementado el calentamiento provocando grave daño. Algunas de las principales causas del calentamiento global son las siguientes. Transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en transporte. El 40% provienen de coches, camiones, embarcaciones, entre otros. Edificios que necesitan rehabilitación energética. El 36% de los gases emitidos son por la culpa de edificios que necesitan una rehabilitación energética. La industria como causa del cambio climático. Podríamos pensar que industrias como la química o la petrolera son dos de las principales causas del cambio climático. Afectan en gran medida ya que generan una gran cantidad de residuos, algunos de ellos altamente tóxicos. Generación excesiva de residuos. Cada persona genera más de un kilo y medio de basura al día. El 60% de esta basura consiste en envases y bolsas de plástico. Agricultura y ganadería. Sistema alimentario no sostenible. El sistema en que se basa la agricultura y la ganadería es una de las principales causas del cambio climático y calentamiento global. Derroche de energía. Hay una larga lista de cosas que todos y todas podemos hacer en nuestro día a día para dejar de derrochar energía. Piénsalo. Cada vez que vayas a poner en marcha un interruptor o a mantenerlo encendido. La deforestación. No tiene solamente un impacto directo en su entorno. El efecto de la el efecto se genera en todo el planeta. Los árboles tienen la virtud de transformar el oxígeno. ¿Qué consecuencias tiene el calentamiento global? Temperaturas más cálidas. La acumulación de gases contaminantes hace que las temperaturas aumenten cada vez más y que los climas cambian. Esto provoca sequías y además aumenta el riesgo de incendios que conlleva la deforestación. Tormentas más intensas. El hecho de que las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero que sean más intensas. Propagación de enfermedades. Un cambio de temperatura de varios grados puede hacer que la zona templada se haga más acogedora a la propagación de determinadas enfermedades. Derretimiento de los glaciares. Océanos con temperaturas más altas son océanos que derreten el hielo de los casquetes polares. Esto significa que aumenta el nivel del mar. Huracanes más peligrosos. El aumento de la temperatura del mar hace que los huracanes se vuelvan más violentos. ¿Por qué? Pues porque un huracán es un medio que tiene el planeta para repartir el exceso de calor de las zonas más cálidas a las más frías. Desaparición de especies animales. Muchas especies de animales están viendo cómo su clima actual desaparece y no son capaces de adaptarse a cambios tan rápidamente. Así, muchos pozos polares mueren ahogados porque no pueden alcanzar los hielos flotantes. A continuación les presento un video donde observaremos los efectos del cambio climático. ¡Guau! Pero miren a quién me encuentro. ¿Qué haces por aquí, Darwin? Vine a conocer el mar, sus playas y paisajes, pero está todo como muerto. ¿Qué es esto? Es una termoeléctrica, amigo. Es como un monstruo que está matando hasta... ¡Mis pulmoncitos! Es que quema carbón para producir electricidad, contaminando el medio ambiente. No hay flores. Está todo gris. Más bien parece un cuarto de ambiente. ¿Cuarto de ambiente? Es un buen chiste, pero no dan ganas de reírse. Y esto está pasando hace ya algún tiempo. ¿Un año? ¿Dos? ¿Dos y medio? Desde hace más de 100 años. Pero recién ahora nos damos cuenta de sus consecuencias. ¿Y por qué ha cambiado? ¿Has escuchado hablar del cambio climático? Así es, pero ahora lo estoy sintiendo. En las últimas décadas se ha dañado la naturaleza y alterado el clima de manera muy acelerada, rompiendo el equilibrio natural. ¿A esto le llamas naturaleza? Desde entonces hemos observado cambios en el clima, originados por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas principalmente por la quema de combustibles ósiles como el petróleo, carbón y gas. ¿Y se podrá hacer algo? Hoy tenemos el gran desafío de reducir estas emisiones, para evitar que destruyamos la vida del planeta. Cambio climático, gases de efecto invernadero, esas son chafarrinadas. ¿Qué son las chafarrinadas? Mentiras, habladurías, infundios, engaños. Yo pensé que era ese humo que viene ahí. ¿Qué humo? Yo hoy vi chafarrinadas. ¿Viste eso? Es mucho humo. Y emite esos gases día y noche. ¡Ey, Darwin! ¡Darwin! ¿Alguien me habló? ¿O los gases están nublando mi mente? No solo están perjudicando tu cerebro, la naturaleza entera está en peligro. ¡Au! ¡Guau! ¡Eras tú! ¿Y por qué vives en este lugar? Aquí vivieron mis antepasados, cuando había animales de todo tipo, plantas, árboles, un hermoso paisaje. ¿Y qué fue de ellos? Todos han emigrado o están... ¡Au! ...en otra dimensión. ¿Otra dimensión? Muertos, Darwin. Muertos. Es muy triste. Y si no reaccionamos ahora, será peor. ¿Se puede estar aún peor? Estamos consumiendo demasiado. Energía eléctrica, agua, recursos naturales. ¿A qué te refieres? Es que para producir todo lo que consumimos, estamos emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero, que es la principal causa del cambio climático. Entonces, ¿qué hacemos? Preocuparnos del cambio climático y darnos cuenta que todas nuestras acciones afectan al medio ambiente. ¿Cada acción? ¡Claro! Si caminas y andas en bicicleta, cuidas el medio ambiente. Pero si por comodidad solo ocupas el auto, contamina. ¡Gases de efecto invernadero! ¡Obvio! Según lo aprendido en el video anterior, sabemos que el cambio climático ha afectado grandemente el medio ambiente. En los últimos 100 años, por la emisión de gases de efecto invernadero, conociendo las consecuencias, podemos contrarrestar dicho cambio, realizando diferentes acciones como ahorrar energía en casa, almacenar y usar adecuadamente el agua de lluvia, evitar el desperdicio de agua, evitar incendios forestales y las quemas, disminuir el uso de fertilizantes agrícolas y plaguicidas, además, procurar alargar la vida útil y la reutilización de los productos, y no olvidando, dar buen mantenimiento a los automóviles. Niños y niñas, las erupciones volcánicas son una causa natural del cambio climático. Es por ello que les presentaré un experimento sobre una erupción volcánica. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Tenemos vinagre, bicarbonato de sodio y colorante. También utilizamos una botella de plástico, o sea, de vidrio. La colocamos en el centro y le damos forma de volcán, ya sea con barro o arcilla, o en casa también lo podemos hacer con plasticina. Iniciamos agregando el vinagre dentro de nuestro volcán. Ahora, agregaremos el colorante. Y para finalizar, agregaremos el bicarbonato de sodio. Ya observamos cómo se produce una erupción volcánica, de la cual del cráter sale la roca fundida en forma de lava. Cuando la lava sale del cráter, se le denomina erupción. Existe otro tipo de erupciones que están bajo el agua, se le llama volcánes submarinos. Hay algunos que son muy altos, incluso han llegado a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Hemos aprendido sobre los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta Tierra, así como las causas, consecuencias y acciones para contrarrestar dichos cambios, ya que estos son causados de forma natural y sobre todo por actividades que han desarrollado los seres humanos, el cual se ve reflejado como el problema de medio ambiente más serio, al cual nos estamos enfrentando. A continuación, les presentaré la tarea que deberán de realizar con sus padres en casa, sembrar un árbol o una planta ornamental en nuestra casa para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!